este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal no 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con un tema muy importante, que sé que a todos nos interesa, que es las relaciones y el amor. Cris les manda un abrazo muy grande y estamos aquí también con Alfredo Albernia, psicólogo y practicante del curso de milagros. Y bueno, vamos a ver este interesante tema, realmente qué es las relaciones, cómo se fundamentan las relaciones. Y algo que nos han preguntado mucho, ¿es posible realmente el amor eterno o es posible una relación de amor verdadera? Y estábamos viendo cómo el amor verdadero no conlleva dolor, ni sacrificio, es realmente lo que siempre hemos hecho del amor. ¿Tú cómo ves las relaciones o qué es estar en relación? A ver, antes de entrar en el tema de las relaciones, yo quisiera empezar por el tema del amor, porque siento que es más fácil explicar el tema de las relaciones si entendemos un poco el tema del amor y desde la perspectiva que nos los plantea el curso de milagros. Generalmente uno cuando piensa en relaciones, piensa en el amor, pero la forma como uno las ve las relaciones en el mundo y el amor como se entiende en el mundo, termina siendo muchas veces lo menos amoroso. ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, la comprensión que uno tiene de amor desde la perspectiva del mundo es un amor basado en relaciones de pareja, en relaciones interpersonales en los cuales uno siente que quiere a unos y no quiere a otros, basado en especialismo, o sea, una persona llena mi vida y entonces por eso la amo, basado en unas profundas dependencias en las cuales uno se siente atraído por unas personas con las cuales se siente más cómodo, se siente más tranquilo y uno cree que eso es el amor. ¿Por qué? Porque la otra persona de alguna manera está llenando mis necesidades, llena mis expectativas, de alguna manera he puesto en ella todas mis apetencias y de alguna manera creo que esa persona me brinda seguridad, entonces uno empieza a decir yo amo a esa persona y empieza a relacionar el amor con un tipo de persona, con un tipo de relación. Eso es básicamente, digamos, como las comprensiones que tiene el mundo sobre el amor. El amor no es algo que está afuera, el amor es un estado de ser, el amor es mi naturaleza interna, el amor es mi plenitud, el amor es eso que está en mí y llena mi vida independientemente de los factores externos. El curso siempre nos invita a que tratemos de llegar a esa luz que está en nosotros, a ese amor interno que está en nosotros, para que así empecemos y podamos relacionarnos desde una perspectiva basada en el amor, en la plenitud interna y no unas relaciones basadas en la carencia, en la necesidad, ya, que eso es lo que deforma totalmente las relaciones afectivas, porque en la medida en que el amor se convierte en una relación interpersonal, donde tú vas a satisfacer mis necesidades y si no las satisfaces, ese amor se transforma muy pronto en odio. De hecho, es muy usual en la vida cotidiana enamorarse uno, pasar por una luna de miel y al poco tiempo estar profundamente decepcionado de la persona, estar profundamente lleno de iras y profundamente lleno de resentimientos. Valdría preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con el amor? ¿Dónde estaba? ¿Por qué ese amor se extinguió? Si en un momento dado estaba presente, ahora ¿por qué no está presente? Pues claro, es que lo que se extingue no es el amor, lo que empieza a salir son todas las falacias que uno ha construido acerca del amor y en la medida en que el otro no satisface esas expectativas, no llena mis sueños, mis películas, pues ya no lo quiero. Entonces, vamos, un amor así, un amor tan cambiante, tan limitado, no puede ser el amor. Tiene que ser otra cosa. El amor no puede ser una cosa que se transforme en rabia de la noche a la mañana o en unos profundos odios si tú ya no llenas mis expectativas, entonces yo te digo, no te quiero porque sencillamente ya no me interesas. Lo que hace el curso de milagros precisamente es cuestionar todas esas ideas, todos esos consejos que se han tenido tradicionalmente acerca del amor y a entender que el amor no es una relación de pareja. El amor es un estado de ser, un estado de conciencia que se expresa en la vida a todo lo vivo, a todas las personas, a todas las circunstancias, a todas las situaciones. Bueno, entonces la gente le dice a uno, bueno, ¿y es posible amar a todas las personas? Claro, es posible amarla. Y entonces le hacen nuevamente la pregunta, pero si yo amo más a mi pareja que a los demás, pero es que yo quiero más a mis hijos que a los demás. Generalmente a mí me sorprende la pregunta por varias razones. Una, en las formas, en las relaciones que uno tiene cercanas o en las formas que uno tiene con algunas personas, por el nivel de relación, por el nivel de intimidad, el amor se expresa de una manera. El amor hacia un niño implica que lo cuide, el amor hacia mi pareja implique que esté pendiente de ella, que comparta algunas cosas con ella. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, mate 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A-02. José es uno de esos colombianos ejemplares. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia. Y hoy es un día muy especial. Gracias a la ayuda del Estado, logró sacar a su familia del inquilinato y les presentará su casa nueva. Qué pena, yo sé que esta casa era para ustedes, pero me colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Seguimos con este interesante tema sobre las relaciones y sobre el amor. Nos llega una pregunta, nos hace este comentario Don Jorge Rubio, muchas gracias por su intervención. Nos pregunta, ¿por qué puedo convivir 10 años con mi primo y no puedo convivir 5 años con una pareja? Muy, muy clave esta pregunta. Y vamos a pasar a nuestro invitado para que nos ayude a tener luz sobre esto. Es una pregunta que hay que mirarla desde diferentes perspectivas porque no es fácil entender todos los contextos, pero vamos a verlo de esta manera. Las relaciones de pareja generalmente están circunscritas dentro de unos contextos en los cuales mi pareja es la persona que yo quiero, mi pareja es la persona con la cual yo tengo una cercanía, mi pareja es la persona con la cual tengo relaciones sexuales, mi pareja es con la cual yo tengo un proyecto de vida con ella. A medida que algunos de esos aspectos empiezan en un momento dado a desintegrarse o a desboronarse, las relaciones empiezan a deteriorar. ¿Por qué razón? Porque generalmente tenemos muchas expectativas en torno a nuestra pareja. Creemos que nuestra pareja llena nuestra vida, creemos que nuestra pareja es el centro de la felicidad, creemos que nuestra pareja es el centro del amor. Y en la medida en que esas cosas no resultan como las imagino, empiezo a tener divergencias y distancias con mi pareja. Entonces veámoslo de esta perspectiva. Es posible que con tu primo no tengas intimidad sexual y entonces finalmente ahí no pasa nada. Pero si tienes una pareja, es posible que el impulso sexual, la química sexual que hay con tu pareja, con el paso de los años se empiece a perder y las personas podemos llegar a pensar que como no tenemos ese mismo deseo sexual o esa misma atracción sexual de los primeros años, es que ya el amor se empezó a debilitar o se empezó a acabar. Cosa que no es cierta. En la medida en que estamos identificando el sexo con el amor, pues creemos que si no tenemos la suficiente intensidad sexual, es que ya no hay amor. Y es natural que con el paso de los años, la intensidad sexual entre las parejas se vaya disminuyendo y es un proceso natural, biológico, pero no quiere decir que el amor se esté acabando. Segundo, con las parejas, generalmente, que son las que tenemos más cercanas a nosotros, pues también con ellas tenemos las mayores dificultades, las mayores retos, porque también tenemos en ellas las mayores proyecciones. Generalmente uno termina con su pareja expresando todos sus aspectos difíciles, todas sus neurosis, todas sus iras, y proyecta en ellas muchas cosas, así como las mujeres también las proyectan en los hombres. Eso es un proceso biunívo. Esos procesos, digamos, que se podrían utilizar para hacer procesos de sanación, procesos de crecimiento interno, los terminamos utilizando como procesos para distanciarnos del otro, en la medida en que ya no me siento bien con mi pareja, no me entiendo con mi pareja, y pareciera ser que la solución es, yo me divorcio de mi pareja porque no puedo estar con ella. Tercero, la forma como hemos concebido las relaciones con las parejas están muy llenas, muy llenas de películas, están muy llenas de expectativas, están muy llenas de sueños, están muy llenas de deseos, y en la medida en que si esos deseos, si esas expectativas no se realizan como uno quiere, generalmente empezamos a culpar a uno de los miembros de la pareja y a creer que la solución estaría en tener nuevamente otra persona que sí llenara esas expectativas y esos deseos. Finalmente, digamos, las relaciones que no pasan por un proceso de transformación, por un proceso de sanación, son relaciones que se terminan separándose, deteriorando o distanciando, porque finalmente lo que se ha desintegrado son los sueños que tenemos con respecto al otro. Donde hay un amor real, si el propósito de las relaciones de pareja o interpersonales fuese el amor, es muy posible que las relaciones se sostengan más en el tiempo en la medida en que están construidas sobre una base más sólida. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, mate 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. José es uno de esos colombianos ejemplares. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia y hoy es un día muy especial. Gracias a la ayuda del Estado, logró sacar a su familia del inquilinato y les presentará su casa nueva. Qué pena, yo sé que esta casa era para ustedes, pero me colé. No más colados en el CISBEN, déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN, déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ahora, perhaps estamos diciendo lo mismo, pero siempre nos viene a mi mente, es que ambos, y nos somos separados, y nos unidos. No, cuando te amas a alguien con tu corazón, no con tu mente, ¿tú sientas separados? No, 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 I don't know Ramakrishna, I don't want to know any authority, I don't want to quote any bird. Don't get hung up on that. No, I am, sir, no, I am, I am dealing, I am, we are dealing with facts, not what somebody said. The fact is that in love there is the part of the beauty and glory of it is the sense of unity embracing what in certain respects is separate. Sir, just a minute, sir. Let's be a little, let's be a little more unromantic about it. The fact is when there is love between man and woman, in that is involved possession, domination, authority, jealousy, all that is involved in it. There is some of that. Of course there is. And comfort, sexual pleasure, and the remembrance of all, so it is all that, it is a bundle of all that. And there is some positive things left out, but we are assuming those. Yes, yes, bundle of all that. And do I, is love jealousy? Is love pleasure? Is love desire? Is love desire? If it is pleasure, it is merely the activity of thought. Say, well, I slept with that woman, therefore she is mine, and the remembrance of all that. That is not love. Thought is not love. Thought breeds fear. Thought breeds pain. Thought breeds pleasure. And pleasure is not love. Thought breeds only negative. What is the positive? Which is, what is the positive thing that thought produces, except mechanical things? A love poem. Sir, love poem. What? The man feels something and puts it down. Yes. The putting down is irrelevant, merely a form of communication. But to feel it, isn't, nothing to do with thought. To translate it then is necessary for thought. Seems to me. But to love, my... That thought and words can also give form to our feelings, which would remain inchoate, without them. Sir, now, is there... Bring them to resolution, to satisfying resolution, through their expression. Regresamos a nuestro programa y vamos a mirar un poco las conclusiones finales. Una de las cosas que a mí me llama la atención, está escrito textualmente en el curso, dice lo siguiente, es posible unir los cuerpos y sin embargo no unir las almas. ¿Por qué? Porque finalmente la verdadera intimidad, la verdadera unión, está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Los cuerpos podrían estar unidos, y no estar unidos nuestras almas. De hecho, en la relación santa, la relación que plantea el curso Milagros, es una relación de nuestro ser interno más profundo, en intimidad con el ser interno del otro. Y nuestro propósito, si pudiéramos llamarlo de esa manera, sería lograr una intimidad con otro ser humano, desde lo más profundo de nuestros corazones. una intimidad que nos permita la verdadera unidad, una intimidad que me permita a mí sentir al otro, comprenderlo, comunicarme con el otro desde lo más profundo de mi alma, sin miedo, con todo mi amor. Y creo que ahí podría realmente empezar una verdadera relación, que está más allá del tiempo, que está más allá de los cuerpos, que está más allá de todas las formas sociales, porque finalmente, la intimidad del corazón, es la verdadera intimidad. Así es, Alfredo, qué bonito eso que has dicho, y que es cierto. Así es que, estamos dispuestos, y con el curso Milagros, como que la tarea, es ahora mirar, que podemos hacer un tipo de relación diferente, un tipo de relación, que no sea una cárcel afectiva, un contrato en la escasez, y nos damos cuenta de que, esa decisión completa de aprender a amar, requiere perdón, requiere abrir nuestra mente, nuestro corazón, a un nuevo tipo de relación. Para eso, está un curso de Milagros, tenemos el entrenamiento mental, tenemos estos espacios diseñados, para empezar a mirar profundamente, que es aquello que, hemos interpuesto la presencia del amor, y empezar a crear ese camino interno, de sanación, de entrega, y realmente es posible, es completamente posible, que lleguemos a sentir ese amor real, un amor que va más allá de la forma, y más allá de un intercambio. Si ustedes quieren comentar algo, nos quieren dejar sus opiniones, entonces, tenemos una página, que es www.instantesanto.com, donde pueden enterarse, de todas nuestras actividades, y también pueden sumarse, a nuestros espacios de transformación. Tenemos también, si quieren escribirnos, a diosesmimente.com, allí estaré muy contenta, de contestar sus preguntas, y también, les quiero proponer que, si les interesa este programa, nos escriban, y nos digan, qué tema, les gustaría que tratáramos, y con mucho gusto, estamos para ustedes. Bueno, esto es todo por esta tarde, les dejamos un gran abrazo, y que sigan conectados, con ese amor incondicional, que es posible, necesario, y transformador. Muchas gracias. Gracias.